Cuando la luna lunera se refleja sobre el río y entre la verde chumbera se adormece el caserío España es como una rosa, su perfume de los vientos y entre notas temblorosas de alegría y sentimiento Noche de España La de la sombra de las ruedas de la mañana Noche de España La de las fallas de la tierra de la antigua Noche de unidad de la semana Semana Santa de Triana Noche de España La de las ruedas de la mañana O la feria de la mañana Desde el Madrid pertenero a la huerta valenciana De los puertos marineros hasta Córdoba Cuando se apaga la tarde y se encienden las palabras Noche de España La de la sombra de las ruedas de la mañana Noche de unidad de la mañana La de las ruedas de la tierra de la antigua Noche de las ruedas de la mañana Noche de España La de las ruedas de la mañana La de las ruedas de la mañana La de las ruedas de la mañana